Vosotros os conocéis de antes de esta película, ¿no? Pero a mí me han contado, Javier, que tú la primera vez que viste a Blanca no te cayó muy bien. No, tampoco es... No, 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 no es cierto eso, eso es fácil. Explícalo delante de toda España. No, 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 simplemente... No, lo que pasa es que sí que es verdad que tampoco nos dio tiempo a trabajar mucho juntos. Yo también era un personaje que pasaba un poco por allí y tampoco son... Muchas veces los rodajes, cuando tienes que pasar y el tren ya está en marcha y tienes que subirte a ese tren... Estás sudando, quieres quitarte la chaqueta. No, estás hablando súper bien. No te da tiempo a conocer bien a la gente, esa es la realidad. Es lo mismo eso que estar X meses trabajando a diario con el equipo. Bien, bien, te has salvado, te has salvado. Muy bien, perfecto. No te digo lo que me han puesto en la documentación, eso ha avisado muchísimo. Gracias. ¡Guau! Sí, sí. Se ha hecho bola ya la sonora. No, no, te lo voy a... No, lo voy a decir ahora. No, no, voy a hacer como hacen en Sálvame, eso que de repente se enseña en el móvil, pues solo lo... y no lo vamos a decir, ¿eh? No, no, hacedle un polígrafo ahora mismo. No, pero solo te voy a decir lo que me dijeron. ¡Joder! Pero eso es como el juego, eso es como el juego. No, tú no puedes, tú no puedes. No, no puedes, no puedes. Bueno, es que como es... Para que veas que las primeras impresiones a veces son una mierda. Entonces, eso es como el juego del juego, pues... ¡Buenas a veces! ¡Buenas a veces! ¡Buenas a veces!